Buenos días, soy María José Pérez Triviño, soy técnica del Servicio de Educación del Ayuntamiento del Hospital Eta Llobragat. En primer lugar, quiero felicitar al Grupo de Aprendizaje Servicio de Canarias por la organización de estas jornadas y, en segundo lugar, agradecer a haber contado con la ciudad del Hospital Eta Llobragat para contar nuestra experiencia en la implantación de proyectos de Aprendizaje Servicio. Sitúo brevemente la ciudad del Hospital Eta Llobragat. Somos una ciudad del área metropolitana de Barcelona, colindante a la ciudad de Barcelona. Somos más de 260.000 habitantes concentrados en 12 km2. Somos una ciudad de acogida a mitad del siglo XX con población llegada de diferentes regiones del Estado español y actualmente con la llegada de población principalmente de Latinoamérica. La gran densidad de población hace que las políticas públicas municipales, y específicamente las del Servicio de Educación, se centren principalmente, o de los ejes principales, es el trabajo para el éxito educativo del alumnado, a trabajar para conseguir una mayor cohesión social y convivencia entre todas las personas que cohabitamos en la ciudad, y trabajar para conseguir mayores oportunidades para toda la población, principalmente para los niños y las niñas de la ciudad. Centrándome ya en el Aprendizaje Servicio, somos una ciudad que empezamos a oír hablar del Aprendizaje Servicio hace ya 15 años. Fue Charo Valle la que vino a la ciudad del Hospitalet a presentar esta metodología de trabajo. En este momento, en el 2007, a nivel curricular, en la Comunidad de Cataluña, estaba la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que fue clave para poder situar los proyectos de Aprendizaje Servicio a nivel curricular en esta asignatura. Charo Valle nos presentó esta metodología, la presentó a nivel político, que creyeron firmemente en este proyecto y nos permitieron que a nivel técnico poder trabajar en este proyecto y empezar a implementarlo en la ciudad. Empezamos con la implementación en la zona norte de la ciudad y en un distrito, dos barrios de la zona sud, que también tienen unas características similares a las que os comentaba, de la zona norte, con diversidad de poblaciones y de diferentes orígenes. Y en la ciudad del Hospitalet empezamos a trabajar con un inventario de experiencias. Es decir, empezamos a ver por parte de los centros educativos y las entidades si ya tenían alguna experiencia de este tipo o que pudiendo repensar desde esta mirada, desde la mirada de hacer un aprendizaje con un servicio a la comunidad, tener un aprendizaje fuerte, significativo y solamente con un pequeño plus o poniendo en contacto con una entidad del territorio, pues ya podía considerarse un aprendizaje de servicio, pues empezar a ver por parte de los centros y las entidades si ya se estaba llevando a cabo algún proyecto de este tipo. Nuestra sorpresa fue muy grata porque realmente descubrimos que había ya centros que tenían esta mirada de abrir sus puertas al entorno, de poder ir más allá del aprendizaje curricular de una forma tradicional, sino basarse en un aprendizaje más significativo, disculpad, más vivencial. Ya estaban trabajando, ya había algunas experiencias en la ciudad y a partir de aquí empezamos un trabajo muy de territorio para poder descubrir qué necesidades tenían las entidades de la ciudad para poder casar estas necesidades y poder transmitirlas a los centros educativos y poder trabajar con ellos. Otro gran descubrimiento de este proyecto fue para los centros de formación de personas adultas. Empezaba a cambiar la población de los centros de formación de personas adultas. Estaban acostumbrados a un tipo de población más adulta y más mayor. Empezaban a recibir población de 16 años, jóvenes que habían fracasado en el sistema educativo ordinario en los institutos de secundaria y llegaban al centro de formación de personas adultas como una última experiencia del mundo educativo y se encontraban allí otra vez una metodología muy similar a la de los centros educativos de secundaria. Entonces, bien pudimos trabajar con ellos, hemos podido trabajar con ellos esta metodología del aprendizaje de servicio y han visto en ella una gran oportunidad para que realmente poder trabajar esta igualdad de oportunidades y es de conseguir volver a rescatar a estos alumnos en el sistema y que vuelvan a creer en el aprendizaje y que puedan conseguir formarse de nuevo, de una forma académica o curricular o de educación formal. En estos 15 años hemos conseguido, con todo este trabajo del inventario de experiencias, hemos conseguido que cada curso se beneficien unos 2.500 alumnos con más de 40 centros en 110 proyectos y más de 30 entidades implicadas en el proyecto. ¿Cómo lo hemos hecho? A partir de este inventario de experiencias, lo que sí que vimos muy claro es que necesitábamos un grupo de impulso local que realmente trabajara para definir los objetivos de cada curso, qué objetivos nos planteamos como ciudad, trabajar para implementar en un primer momento proyectos de aprendizaje de servicio, cómo dar a conocer estos proyectos, qué ganan los centros educativos, qué ganan las entidades para poder impulsar proyectos de APS y a partir de aquí, a partir de este grupo de impulsos poder extender esta metodología por toda la ciudad. El grupo permanente para nosotros ha sido clave, el liderazgo en este caso lo llevamos desde el servicio de educación del ayuntamiento, pero también contar con la otra administración, en este caso la administración que tiene las competencias a nivel curricular del aprendizaje de los alumnos pues nos parecía clave, entonces implicar a la Generalitat de Cataluña y los referentes de Ciudad de la Generalitat nos parecía clave. También es clave que se impliquen en el grupo permanente, este grupo motor local, son algunos centros educativos de la ciudad, algunas entidades, algún miembro ya sea de la administración supramunicipal, en nuestro caso Diputación de Barcelona o alguna nivel similar y nosotros tuvimos la suerte también que se pudo implicar en este grupo local Charo Valle que la verdad es que fue muy clave para todo el inicio de este proyecto de la ciudad. Con este inventario de experiencias que empezamos a ver qué experiencias había en la ciudad y con un grupo permanente, un grupo motor local que trabaje para el impulso de los proyectos, otro eje que para nosotros ha sido clave ha sido la formación del profesorado y de las entidades para que conozcan este proyecto, para que conozcan cuáles son los factores clave necesarios para el impulso de estos proyectos. Ahora también la formación es clave para la consolidación de estos proyectos, pasar de proyectos que no los impulsa solamente un profesor o una profesora que está muy motivada que está muy motivada que está muy motivada en el tema, que se lo cree y que cree que son importantísimo generar estos proyectos. Que esto es fundamental para el principio, pero después es clave que haya un equipo directivo que crea en estos proyectos y que realmente no dependan de una persona que crea en ellos y que los impulse, sino para garantizar la consolidación y la sostenibilidad de estos proyectos. Es clave la implicación y el liderazgo del equipo directivo en los centros educativos. Y para nosotros también otro factor clave ha sido y es hacer una fiesta de reconocimiento a los jóvenes que realizan proyectos de aprendizaje de servicio. Poder hacer una fiesta en la que la ciudad reconoce a estos jóvenes su labor aprendiendo unas competencias básicas y que estas competencias básicas repercuten directamente en la ciudad para transformarla, creemos que es un factor clave y un factor de éxito también. Desde este reconocimiento a los proyectos, reconocer la labor que están haciendo y reconocer la importancia para la ciudad, la importancia de lo que supone para la ciudad tener a jóvenes con esta iniciativa que realicen proyectos de aprendizaje de servicio, que quieran participar en proyectos de aprendizaje de servicio porque quieren transformar su realidad más cercana, su barrio o su ciudad. De esta manera, ellos son conscientes de dónde están participando, de la importancia de dónde están participando. Ya desde el inicio, desde esta necesidad a la que dan respuesta con los proyectos de aprendizaje de servicio que realmente están dando una respuesta a una necesidad social de la ciudad que la puede manifestar una entidad, que la puede manifestar un servicio, que la puede manifestar el propio centro educativo o que la pueden manifestar los propios jóvenes, pero si no se manifiesta por parte de los jóvenes sino que somos las personas adultas las que hacemos ver esta necesidad que realmente los jóvenes puedan creer en esta necesidad para participar en este proyecto que se impliquen y que generen este compromiso que les haga participar y que incluso puedan llegar a consolidar su participación más allá del proyecto de aprendizaje de servicio y que finalmente se puedan implicar en este servicio, en esta entidad o en este equipamiento de la ciudad. Y bien, este sería un poco como lo hemos llevado a cabo, es de la ciudad del Hospitalet. Estoy también a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Si queréis que podamos compartir experiencia o que pueda desganar un poquito más algunos de los aspectos pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Dejamos la dirección de correo electrónico para que podáis contactar si así lo deseáis. Que vayan muy bien las jornadas. Adiós. 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 Adiós.